La Estación Espacial Internacional, anteriormente llamada Estación Alfa, es un proyecto de colaboración internacional creado en la década de los 70 por la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Finalmente, el 3 de diciembre de 1998, el transbordador espacial Endeavour llevó al espacio la segunda pieza de la Estación Espacial Internacional, ISS, el módulo bautizado como UNITY, para unirlo al módulo Zarya, puesto en órbita por los rusos en noviembre del mismo año, a 400 kilómetros de la Tierra. 16 naciones, entre las que se encuentra España, colaboran en el proyecto, aportando cada una de ellas su experiencia y su tecnología. Tras la unión de los dos módulos, está previsto que la ISS empiece a crecer, empezando por los módulos más básicos, como los paneles fotovoltaicos, que darán energía a la estación. Se prevé que en enero del 2004 lleguen los primeros astronautas. A partir de entonces, la Estación Espacial Internacional será habitada de modo permanente, aunque las diferentes tripulaciones se releven. La ISS dispondrá de 1.500 metros cuadrados de paneles solares, diversos puertos, donde podrán atracar los transbordadores de la NASA y las naves de transporte de personas y de carga, y 6 laboratorios, además de los habitáculos de los astronautas. En los laboratorios se ensayarán experimentos de física, neurología, química y otras disciplinas, en los que se requiera condiciones de gravedad cero, imposibles de realizar en la Tierra. En el año 2004 habrá un mínimo de 7 astronautas, tanto hombres como mujeres, trabajando en la Estación Espacial Internacional, una pequeña ciudad de 180 metros de longitud, 80 de ancho y 44 de altura, con un peso de más de 450 toneladas, dando una vuelta al planeta Tierra cada 90 minutos. La Agencia Espacial Europea, ESA, aportará también la tecnología del lanzador Ariane, que será el encargado de lanzar al espacio la nave automática de transporte hasta el espacio, donde ensamblándose al puerto de la estación, permitirá el relevo de las tripulaciones establecidas y el reabastecimiento de agua, alimentos, piezas de recambio e instrumental científico. ¡Gracias!